Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como hacer un post o publicar algo dentro de la aplicación de Pinterest Para ello, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Pinterest Obviamente esperar a que se cargue y en dado caso de que no estés en tu cuenta, pues tienes que entrar en tu cuenta Como pueden ver, yo ya estoy en mi cuenta y ahora lo que tengo que hacer es presionar el símbolo de más que se encuentra en la parte de abajo en el centro Ahora me dice crear idea pin, pin, tablero Voy a presionar donde dice idea pin o pin simplemente Selecciono algo de mi galería, digamos esta imagen de Shrek Luego presionas en siguiente Tienes que agregar un título Luego una descripción Un texto alternativo Una vez hecho eso, vas a presionar en siguiente Te va a pedir donde lo quieres guardar Y listo Así es como puedes crear un pin o hacer un post o una publicación dentro de Pinterest Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!